Música Cuando la dorra viene y llena de arena Cuando la dorra viene y llena de arena Enseñar que anda el lobo con ella Enseñar que anda el lobo con ella ¿Cómo quieres que vaya de noche a ver ti? ¿Cómo quieres que vaya de noche a ver ti? Si la tu despedida me da la muerte Si la tu despedida me da la muerte Ronda hora, ronda hora de mi corazón No voy sola, no voy sola, no voy sola, no No voy sola, no voy sola, que voy con mi amor Música Cuando la dorra viene y llena de polvo Música Cuando la dorra viene y llena de polvo Enseñar que anda el lobo con ella el lobo Enseñar que anda el lobo con ella el lobo ¿Cómo quieres que vaya, que vaya, vaya? ¿Cómo quieres que vaya, que vaya, vaya? Música Con una criba al río, activa del agua Con una criba al río, activa del agua Ronda hora, ronda hora de mi corazón No voy sola, no voy sola, no voy sola, no No voy sola, no voy sola, que voy con mi amor Música